Salud y cosecha Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe La columna semanal de Pedro Pérez Sin más, saludo al compañero Pedro Peretti en Máximo Paz Jorge Manchinero y Néstor Picones, te saludamos, Pedro ¿Cómo hablan, compañeros? Acá no hace tanto frío con maldad, pero hace frío también, ¿eh? Lo veo, lo veo abrigado Le cuento a los oyentes que nosotros tenemos el estudio virtual No es que estamos todos juntos en un mismo estudio como antes Sino que cada uno está en su casa Y acá lo veo a Peretti muy bien abrigado Con una camperita con, no sé, con algo de abrigo importante Una boina Pero les quiero decir que el Pedro Peretti Que tiene su columna los lunes Ha abierto su columna Pidió que abriéramos su columna justamente para hablar Y esto habla de la grandeza de Pedro Y de la humildad también De que hablamos de lo que sabemos Y de lo que no sabemos lo vamos a buscar A donde está el conocimiento Y entonces nos propuso Y coincidimos En irnos hasta Tierra del Fuego Para hablar con una compañera Que es muy interesante Y algún día vamos a poder hablar de toda la historia Que es muy rica De esta compañera Pero además es una De las que nos ha abierto la cabeza Durante estos primeros meses del año Hablando sobre la complejidad del sistema Del río Paraná Con el canal Magdalena Con Ushuaia Con el mar Bueno, los puertos La marina mercante El petróleo Una ingeniera Que se las trae Que nos da mucho placer presentar ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alejandra Portatadino Buenos días Hola Néstor Jorge Pedro Gracias Pedro Por esa amabilidad grande De abrir tu columna Y bueno Acá El cambio climático se siente Porque a esta altura del partido Nosotros tenemos 11 grados en Ushuaia Que 11 grados es la temperatura Que generalmente es promedio del verano de Ushuaia O sea, fíjense que estamos entrando en julio Y tener 11 grados en Ushuaia Directamente es increíble ¿No? Tiene más temperatura que nosotros Pero bueno Lo que es el cambio climático ¿Viste? ¿Cómo afecta? Y esto es lo más chiquito que afecta Porque después, bueno No nos vamos a meter con ese tema hoy Si no tendría mucho para contar También desde esa zona Que es bien gráfico Peretti, saludela a Alejandra Y comiencen el diálogo ustedes Corjito y yo Nos ponemos a un costado Pero por ahí le pedimos la palabra Adelante Pedro Bueno Sí, buenos días Alejandra Un verdadero placer Alejandra es una de las mentes más lúcidas Que tienen estos temas Realmente es un aporte invalorable Invalorable porque es una ingeniera Que trabaja en astillero Que conoce Y me parece muy importante ahora Es el momento en que tienen que hablar los técnicos Para visualizar algunas cuestiones Que me parecen centrales En el tema de la hidrovía Y algunas cuestiones prácticas y concretas En la Argentina Siempre el detalle es más importante Que el concepto Entonces acá Lo que le interesaría Es que Alejandra Nos diera algunos detalles Que a mí me intrigan profundamente El primero que quiero Que me cuentes Alejandra Es lo siguiente ¿Podemos hacer dragas en la Argentina? ¿Sí o no? Y las dragas en la Argentina ¿Cuánto tiempo demoran? Si hoy encargamos una draga Para dragar el Paraná ¿Cuánto demoran en hacerla Nuestros atilleros? Bueno Primero que tenemos Toda la capacidad De hacer Las dragas que querramos Hicimos petroleros Hicimos Buques de guerra Lo que pasa es que Voy a empezar con algo Un poquito Desalentador O sea nosotros Si nos ponemos a pensar Del 55 Cuando fue la fusiladora Hasta ahora Como modelo de país Fracasamos Argentina fracasó Salvo Algunos Aires frescos Que tuvimos Con Néstor y Cristina Pero si vemos El resultado Del posicionamiento De Argentina Ahora Hemos fracasado La mejor comparación La que nosotros En el 55 Argentina Era Apuntaba a ser Una potencia Con desarrollo nuclear Generación De aviones A reacción Fuimos el tercer país Del mundo Que desarrolló Aviones A reacción Teníamos Astilleros Teníamos una flota De bandera nacional Y Vietnam En el 75 En el 75 20 años después Estaba completamente Destruida Destruida Hoy Vietnam Fabrica 1400 Buques Pesados Por año Diferentes Características Petroleros Tanqueros Fabrica Sus propios motores Propulsores Y sus propios motores Auxiliares En el año 82 Como estudiante Entré becada En un astillero Domega García Donde íbamos a fabricar Los submarinos TR 1700 Los dos que tuvimos El Santa Cruz Y el San Juan Vinieron fabricados De Alemania De Tyson De astillero Tyson Bueno Terminada la guerra De las Malvinas A todos los estudiantes Nos echaron Ahora volví Después de 38 años A lo que se llama Almirante Storn Y el astillero Y El desasosiego Fue terrible Encontré Los mismos pedazos De submarinos Que quedaron En el 82 Sumado Que se llevaron Todas las máquinas Del astillero Todas las herramientas Pesadas Se las llevaron No pudimos construir Un submarino Se destruyó Nuestra línea Bandera Se destruyó Nuestra Nuestra flota Mercante Hoy en día Río Santiago Sobrevive Por la fuerza De los trabajadores Que mantiene Su maquinaria intacta No la pudieron Romper La 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 El corazón De Río Santiago No lo pudieron Romper Gracias a los Trabajadores Que son sus máquinas Una herramienta Pero Convirtieron A Río Santiago En un monstruo Administrativo Tan grande Que para comprar Un tornillo Hay que hacer Diez mil expedientes Y cuando llega La orden de compra Ya cambió El precio Del tornillo Y hay que volver A empezar Entonces nos han Magdonalizado El pensamiento Dolarizado El corazón Y llenado De los Dices californianos El cerebro Nos mantienen En En Estados Permanentes Deliberativos Lo que hablamos Y ellos están En un Estado Ejecutivo Argentina Tiene toda la capacidad Para construir Las dragas La construcción De una embarcación Está de acuerdo A la inversión Que se haga Inicial Porque de acuerdo Al flujo de dinero Son los avances Pero Otro tema Que nosotros tenemos Es que hasta Nos han destruido La metalugia Brasil No tenía En los 70 No tenía Siderúrgica Nosotros teníamos Altos hornos Sapla Hacíamos acero Naval Hoy Argentina No construye Acero naval ¿Se entiende? O sea Hasta donde Nos han llevado Al Estado O sea Vietnam Antes del 75 Era un Estado Antes del 55 Feudal Agrícola Hoy es una potencia Industrial Argentina En el 55 Era una potencia Industrial Y hoy Nos hemos convertido En un país Digamos Pseudo Feudal Agrícola Desindustrializado Y nos pasó Y nos pasó La topadora Por arriba Los profesionales Que tenemos En Argentina Son muy buenos Tenemos 700 Facultades De ingeniería De diferentes Ingenierías Cada vez Que un ingeniero Va afuera Tenemos Trabajos Enseguida Nos pagan Muy bien Y desarrollamos Tecnología Yo tengo Un amigo Facundo Elías Que fue Hino De Cristian Elías El hijo Facundo Regresado De la U Acá andaba De acá para allá Lo ninguneaban Se fue a Italia ¿Saben qué hizo Facundo Elías? Diseñó Los últimos Cuatro Lamborghini ¿Qué? Y así Vemos que Estamos en la NASA Bueno Yo estuve En Chevron Corporation Vemos Cómo triunfamos En otros países Y acá Fracasamos Porque los ingenieros No estamos Para administrar Empresas Estamos Para generar Tecnologías Para investigar Para construir Para desarrollar Se ha Degenerado La ingeniería Que nos tienen Administrando empresas Donde las tecnologías Vienen de afuera Cuando nosotros Acá podemos Generar Las tecnologías Propias Tenemos Las Candú La energía nuclear Las plantas De uranio Empobrecido Tenemos Las Karen De uranio Enriquecidos Insistimos En traer Las Wallonchina Que encima No hacen Transferencia De tecnología Porque El tema Ahora La nueva tecnología Del enriquecimiento De uranio Cambió Que ahora Se hace Con los vapores De uranio Bueno Un proceso Muy complejo Pero nosotros Tenemos la capacidad De hacerlo Porque necesitamos Traer Como es Centrales Chinas Otro ejemplo Alemania Después de la Primera Guerra Mundial Sacando el loco Que se fue El perverso Que hizo todo Pero Como país Industrial Terminó la Primera Guerra Mundial Y los billetes Los marcos No sé Cómo se llamaban La moneda En ese entonces Antes del Reich Que era la moneda Que habían puesto Lo usaban Para calefocionar Porque no tenía No valía Nada Y En el año 39 Alemania Ya había construido Tres acorazados De bolsillos Tres acorazados Pesados Tres cruceros Pesados 500 Submarinos Había Revolucionado La industria Aeronáutica Con el Hengel Que era Fue el primer Avión A reacción Del mundo Antes del M262 Habían Diseñado El sistema Que se usa Actualmente De navegación Nocturna De los aviones Lo diseñaron Los alemanes En 1930 Y pico Para que tengan Una idea Cómo Salieron adelante No tenían Petróleo Que hicieron Del carbón Subvituminoso Sacaron el combustible Sintético Nosotros tenemos Carbón subvituminoso Ahí lo tenemos El río Turbio parado Diseñamos Le podríamos decir A China Necesita combustible Entonces nosotros Te vendemos la nasta Hacemos una planta En río En río Gallego Que tenemos El ferrocarril Movemos El ferrocarril Movemos La mina Y exportamos Combustibles Y entran divisas O sea La capacidad Que tiene Argentina Es impresionante Impresionante Si nosotros Vemos cuál es El problema Son nuestros funcionarios Nuestra clase política De algún lado Y los argentinos Lo mismo Alejandra Alejandra ¿Te puedo hacer Una interrupción Ahí en esa Extraordinaria Y yo le hago Una interrupción A usted Pedro Peretti Le cuento A los oyentes Que estamos Con Pedro Peretti Capacidad de los argentinos En el pasado Y que como decía El querido Pino Solana Si se pudo Se puede Obvio Entonces ¿Cómo se te ocurriría A vos? Yo sé que vos Mirás el país De una manera Estuve leyendo Cosas tuyas Que son Realmente Muy muy Inteligentes ¿No? Y ¿Cómo mirás vos El tema Este de las dragas? Pues yo sé que vos Hablando del Magdalena Que es otro tema Central En la soberanía Pero central Para que podamos Contactar Los puertos Y los ferrocarriles En fin Pero como vos ves ¿Cómo podemos Encarar nosotros El tema Del dragado Del Magdalena Con máquinas propias Hechas en Argentina Y como el dragado Del Paraná Y cuánto Cuánto demoraría Y cuánta plata Cuánta precizaríamos ¿Tenés alguna Alguna idea De eso? Mirá Los cálculos Los tengo escritos Los tengo que buscar Pero sí Los valores Están También Está Horacio Tetamanti El ingeniero Horacio Tetamanti Un gran amigo También Esta tía Es muy interesante Que lo entrevisten Porque Él ha sido Subsecretario De puertos Y vías Navegrables Y conoce Muy bien El tema De De los costos De De dragado Nosotros Nosotros la capacidad La tenemos Tenemos la capacidad No solamente De construirla Sino de reparar Las que hay Porque tenemos Draga Y están ahí Arrumbándose Tenemos la capacidad Para dragar El canal De Magdalena Aparte Aparte que El río Paraná El sobre dragado Del río Paraná Generaría Un daño Ecológico Terrible ¿Por qué? Porque vos Al dragar Aumentás Los caudales Aumentás Las velocidades Y Alterás Todo el ecosistema O sea Cuando hablan De ambiente Solamente Hay que dragar 50 y pico De kilómetros Del canal Magdalena Contra 160 kilómetros De De la salida Del Paraná Que quieren hacer Entonces Es contradictorio Aparte engaña Mucho a la gente Las derechas Son especialistas En engañar A la gente Vos ficiate Cómo viven En Buenos Aires La gente Se levanta temprano Viaja en el supe Apretada En los colectivos Colgada Llega una empresa Se sienta En una pantallita De computadora Está todo el día Taca, taca Tiene media hora Para comer en un tupper Vuelve a la casa Malhumorada Lo primero que hace Se sienta Prendete Y ahí le pican La cabeza Encima que el tipo Viene con toda Ese caudal De frustración Muy grande Y te agarran Y te queman la cabeza Entonces es lo que Están pasando Son especialistas En quemar Camesas Entonces yo te digo Mira En Tierra del Fuego De mercadería Llevada Por kilómetro Son 16 Perdón 16 Litros 16 Perdón 16 kilómetros Por litro ¿No? Y en barco Son 213 kilómetros Por litro Que sale la tonelada De mercadería Ahora bien Nosotros tenemos Un solo puerto El de Ushuaia Que es antieconómico Porque hay que entrar Necesitas un práctico De Chile Y un práctico Argentino Son 300 kilómetros Y de vuelta Por el canal Beagle Ushuaia es caro No tiene depósitos No tiene metalmecánica No tienen Y el centro industrial Lo tenemos en Río Grande A 200 kilómetros Y Río Grande No tiene un puerto Vos fijate Esa locura Por el estrecho De Magallanes Pasan 300 Por ahí pasan flotas De 300 embarcaciones Pesqueras 300 Ponete a contar Un hasta 300 Nosotros nos enteramos Que pasan Por la capitanía De Chile De Punta Arena Si no No tenemos control Ni sobre la entrada Ni sobre la salida Del estrecho de Magallanes No sabemos que pasa Tenemos Tenemos el INVAD Que fabrica Radares ¿Por qué no ponemos Un radar En Cabo Espíritu Santo Que es la zona norte Para controlar Todo el movimiento Que pasa Por el estrecho de Magallanes Hagamos un puerto Excavado En En la ciudad De Río Grande Con el canal de Magdalena Un buque Te tarda 5 días Bajamos los costos De mercadería ¿Quieren cuidar La fuente de trabajo Los comieneros? Se puede hacer Porque en Europa Lo hicieron Ahora hay una nueva tecnología Que se llaman Buques rocargo Que llevan camiones Y contenedores Entonces el camionero En vez de manejar 3000 kilómetros Va en un camarote Gana Los camioneros No pierden trabajo El transportista Ahorra Un montón de kilómetros En desgaste De su vehículo Nosotros consumimos Los precios más baratos Se crea un círculo virtuoso Se genera trabajo Un puerto genera trabajo En Río Grande Hay un 22% De desempleo En Tierra del Fuego Todo el pescado Que consumimos Viene congelado En el Mar de Plata Teniendo la plataforma Más rica del mundo De pesquera Entonces en ese puerto Hagamos un pequeño espacio Para cooperativas De fresqueros Que pesquen En media altura La costa Y cambiemos La proteína Que consumimos Después Miren las acciones Del Reino Unido Nosotros estamos Todavía hace dos años Que estamos dándole vuelta Al puerto del Río Grande El Reino Unido ¿Qué hizo? Amplió la pista De aterrizaje De las Malvinas Porque ya la nueva tecnología De los Airbus De los aviones Permite vuelos directos En 14 horas Desde Alemania O del Reino Unido A Malvinas Está ampliando Puerto Argentino Van a convertir Puerto Argentino En la nueva Puerta de entrada A la Antártida Y el puerto Para brindar Servicios logísticos A terceros países Que tienen bases En la Antártida Que en la Antártida No pueden hacer Determinadas reparaciones Reparaciones Ni almacenar De materiales Le van a brindar El servicio A ellos Por un lado Ahí Están construyendo Otro puerto En la isla Begrano Y construyeron Otro puerto En las islas Georgia O sea Nosotros estamos Debatiendo un puerto Y los ñatos Ya hicieron Tres puertos A su vez Ya separaron El territorio De las Malvinas De la Georgia ¿Por qué? Porque si tienen Dos territorios Lo que hacen Es Con su mismo Tener un territorio Que dos territorios Bueno ya En el extremo sur Tienen tres territorios Con sus banderas Y sus signos Tienen el territorio De ultramar De las islas Georgia El territorio De ultramar Del nombre Que le pusieron La Focke De usurpación Y el territorio De ultramar De la Antártida Tienen tres territorios Entonces Por otro lado Chile ¿Qué está haciendo? Chile tiene Punta Arenas Ya lo está Está ampliando El puerto de Punta Arenas Para agarrar La logística antártica De los países Del Pacífico Que tienen base En la Antártida Puerto William Que es un cacerío Ya lo declararon ciudad Por lo tanto Pasa a ser La ciudad más austral Del mundo Están ya proyectando Un puerto Están armando Una ruta Que va por el lado Chileno De la isla Tierra del Fuego Para que Directamente Crucen El canal Bigley Pasen A la isla Navarino Donde está Puerta William Y a su vez Proyectaron Otro puerto En la isla 25 de Mayo Ya llamaron a licitación O sea también Tres puertos Y nosotros Tenemos un puertito Antieconómico Y seguimos dándole vuelta A la calecita Entonces yo me reúno Con los legisladores Sí Ale Qué buena Tenés razón Bárbaro Genial Esto es lo que necesitamos Me reúno con Sí bueno Ale Tenemos razón Esto es lo que necesitamos Y vos lo viste ¿Vos lo viste? Veré uno con gente de nación Sí está bien Es lo que necesitamos Eso Y vos lo viste Entonces hay algo Que nos está fallando A los argentinos En el mate ¿Sabés lo que está fallando Alejandra? Una de las cosas Que nos está fallando Y que tenemos que revertir En algún momento Es que este es un gobierno Muy de porteños De gente muy Sí totalmente Totalmente Uno No 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 es risa Uno ve lo que pasa Yo veo lo que pasa Acá en Santa Fe Y todo lo demás Es un gobierno Centralmente constituido Por porteños De buena intención Gobierno porteño De buena leche Que son federalistas Que se proclaman federalistas Pero no ven Y no conocen El país que están gobernando Eso Es la principal crítica Que yo tendría Para hacerle a este gobierno Al cual voto Y me meto Adentro la urna Para votar a Alberto Y a Cristina Contra Macri No sé si queda claro Pero No es un tema Ayer estuve hablando Con varios compañeros Por ejemplo Antes de ayer Que estaban Armando cosas Acá en Santa Fe Y todo Y la crítica Es toda la misma Toda la misma Las listas se arman En Buenos Aires Las cosas vienen De Buenos Aires Es todo de Buenos Aires No se entiende El problema De la hidrovía Viste Ayer el Coqui Capitanich Hice una crítica Muy dura Con el tema De la hidrovía Por el tema Del porteñismo El centro porteñismo Dice Vas y no te dan Ni cinco bolas Porque no saben Ni lo que pasa Viste Y lo que plantea Alejandro Dice así Es imposible Construir un país Si no No tenemos Si no lo conocemos Mira Yo te quiero decir Perdóname Pedro Te voy a dar un ejemplo Muy grande De Tierra del Fuego Acá están Con el cruce corto El cruce corto Es soberanía El cruce corto Nos permite Pero el cruce corto Que es poner Dos terminales Una en Cabo Espíritu Santo Y otro en Punta Dúngenes Sale Primero que no es mentira El cruce corto Porque lo que vos ahorras En el trayecto Lo haces en la ruta Que tenés que hacer Porque tenés que hacer 300 kilómetros de ruta O sea Ciento y pico Desde San Sebastián Hasta La punta de Tierra del Fuego Y otro ciento y pico De Punta Dúngenes Que es Donde la puntita De Santa Cruz Hasta la ruta 3 Ese proyecto Sale 300 Alrededor de 300 millones De dólares ¿Por qué queda faltar? 300 kilómetros de ruta Porque si no está faltado La gente no te va por ahí Porque en la Patagonia Agarrar el ripio Romper parabrisas Romper auto La nieve Es terrible Entonces Están pensando Gastar 300 millones De pesos Para no solucionar El problema De fondo Que es la soberanía Porque un cruce No es soberanía A ver si entendemos Soberanía Es poder ejercer El poder Sobre los espacios Nuestros Y eso lo único que hace Es facilitar Que sigan los camiones Y no nos escuchan Y no nos escuchan Con el tema Del puerto de Río Grande Que también Si vos querés Que ir hasta Hasta Argentina Con el puerto de Río Grande Metés un buque De rocargo Y metés también auto Y listo También tenés Si vos Los que quieren ir Lo pueden hacer O sea Pero Hay veces Que no sé Si pensamos Con los pies O No nos entiendo Lo que vos decís En Capital Federal Compran los versitos Esto deja votos Vamos por esto Vamos por esto Y no importa Lo que sale Yo les voy a tener Que interrumpir Peretti Y Alejandra Está muy linda Y está muy interesante Yo pensaba Mientras hablaba Alejandra Digo Si los que gobiernan Nuestros queridos gobernantes Solamente tienen que hacer El recorrido De Olivos A la Casa Rosada O de Puerto Madero Nunca van a ver Todo ese quilombo Que hay Ni se van a dar cuenta Algo que me decía Un oyente Hace un ratito De que como 11 grados En Ushuaia Y nosotros tenemos 4 grados Acá en Buenos Aires Digo Para conocer Para saber Lo que pasa en Argentina Hay que estar en la Argentina No se puede estar En Buenos Aires solamente Es así Yo nací en Mar del Estado Pedro perdoname Perdoname Que le quería aclarar algo A Pedro De la tecnología Río Santiago Tiene toda la ingeniería Del detalle Para construir Los buques BOM 85 Que es una corbeta Que con una Con una plataforma Que puede ser Corbeta Misilística Cañonera O guardacosta Mucho mejor Que las que se compraron A Francia Porque está diseñada Para nuestro Atlántico Sur Con mucho mejor diseño Y que sale dos veces Y que sale dos veces más barata Y construida acá Generando Mano de obra local Tiene la ingeniería Del detalle Para construir Los buques rocargos Que pueden ir De Buenos Aires A Tierra del Fuego Que llevan 264 contenedores Y 194 camiones Entonces Lo que vos decías Pedro La tecnología La tenemos Una última Una última pregunta Alejandra Una última Y cerramos Porque tenemos más gente Esperando en el estudio virtual No, pero esto Esto es muy importante ¿Cuánto Cuánto demora Construir una draga? ¿Qué tiempo Lleva construir una draga? Te puede llevar Un año y medio Dos años O tres años De acuerdo a la inyección De dinero que le pongas Para el personal Que pongas a trabajar Todo está relacionado A la cantidad De personas Que pongas trabajando Vos le das Todos los recursos Pones gente En un año y medio Ya se tienen armada Una draga Teniendo Todo bien Bien aceitadito ¿No? Alejandra ¿Y esa draga Es equivalente A la Capitán Lunia Por ejemplo Que tenemos nosotros Que está La que tiene ya Podemos hacer Cualquier tipo de draga Podemos hacer Dragas Las que absorben El fondo Las dragas aspiradoras Podemos hacer Las dragas cortadoras Podemos hacer Las dragas Que tienen Las palas Para ir escarbando Podemos hacer Lo que vos quieras Bueno Esto es muy importante Para mí Esto es clave Que se conozca esto Y ahora la batalla Es por esto Y si quieren Más rápidos Tenemos un montón De dragas Ahí derrumbando Sé que las agarramos Las sacamos Y que sé Que las refacionamos Todas En Corrientes Hay dragas En Puerto Buenos Aires Hay dragas Que están ahí Tiradas Para mí Esta es la clave La clave Del debate Que se viene A partir de este año Cuando venza El año Nosotros vamos a tener Una copia De información Lo suficientemente Importante Como para saber Que entra Y que sale de ahí Pero también Tenemos que ganarle Tiempo al tiempo Y sería muy importante Muy importante Que con la caja Que va cobrando La administración general Del puerto Empiece A reconstituir Las dragas Como dice Alejandra Y a encargar Alguna draga nueva Y a armar Una empresa De dragado Que le preste servicio En el marco De el ministerio De defensa Para mí Ese es el lugar Que debe estar La empresa pública De dragado Del Paraná Por toda la expertise Que tiene el ministerio De defensa Que tiene la armada Que tiene los astilleros Tandanor Y que tiene Conocimiento En cómo armar Empresas del estado Como fue Como tiene ahora Fader En los aviones Puede tener Tranquilamente Una empresa De dragado Del Paraná Para brindarle Servicio A la administración General del puerto Eso sería Una opción inteligente Y me parece Que eso es lo que Tenemos que tratar De militar A partir de ahora Coincido Plenamente Pedro Pero plenamente Con vos Yo estoy en Tandanor Trabajando ahora Con la San Martiniana Veo la capacidad Que tiene Tandanor Estuve en Río Santiago Veo la capacidad Que tiene Santiago Y una conjunción Una asociación Estratégica Entre Tandanor Y Río Santiago Nos impulsaría A niveles Inimaginables De construcción Bueno Hay que decirle Agustín Roci El próximo invitado Tiene que ser Agustín Roci Y vamos a hacer Un peloteo Con Alejandra Agustín Acá en el programa De salir por arriba Yo ahora me voy a comprometer A ver que nos dé Una entrevista Dale Métale Alejandra Portatadino Te damos muchas gracias Nos duele Tener que interrumpirte Pero bueno No tenemos Mucho más tiempo Creo que lo hemos Aprovechado bastante bien Muchísimas gracias Por tu paso Por salir por arriba Alejandra No Gracias Néstor Gracias Pedro Gracias Jorge Gracias a todos Por la amabilidad De invitarme Y bueno Una voz jueguina Y te vamos a volver A convocar Pedro Gracias Por abrir el espacio A mi no Gracias Alejandra Ahí tenemos Uno de los Grandes talentos argentinos Escuchemos a gente Por favor Por supuesto Jorgito Jorgito Nos vamos Nos vamos a la tanda Y bueno Nos encontramos Con Pedro La semana que viene Y Alejandra En cualquier momento El